Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Yo soy Gonarutz y nos encontramos en una partida de desgaste de Titanfall Estamos, bueno, en esta modalidad de lo que va más o menos es gente y inteligencia artificial contra gente y, bueno, también inteligencia artificial Más o menos está variado entre lo que son personas y robots o inteligencia artificial, en este caso, voy diciendo otra vez ¿Cuántas veces he dicho eso? ¡Ahí tenemos a uno! ¡Ay, nos sacan las mierdas porque eran dos! ¡Shit! Pues nada, más o menos es el típico shooter Equipo contra equipo, solo que acá tenemos titanes y vamos a ver qué tal nos va Es una de mis primeras partidas, que espero jugar completas Ahí tenemos a uno Lo bajamos y tenemos a otro ¡Ahí nos matamos a los dos! Acá tenemos a uno Es un soldado, bueno, los que hay soldados son obviamente los bots del sistema Que se me tengo la traba Bueno, ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Nos mata una persona! ¿Cuántos de ping tenemos? Es lo que me preocupa Si no, 30. ¿Estamos bien? Estamos jugando en un servidor de Estados Unidos Creo Si este juego lo tengo en origen, por si acaso alguien pregunte A ver si matamos a uno Estamos jugando con un mando Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá Bien, bien, bien Ahí tenemos este ¡Malta sea! ¡Ay, me cae un titán encima! Bueno, digamos que me salvó la vida Si es que no me mate el otro No sé que estoy... ¡Shit! 504 Reaper ¿Cuánto va ese de su equipo? Está entre los dos primeros Ha matado no sé cuántas personas 18 y ha matado a 4 pilotos ¡Titan listo! Bueno, vamos a sacar un titán Básicamente se saca con la flecha de abajo Lo sacarlo por acá Acá va a caer mi titán del cielo ¡Qué genial! ¡Wow! Este de aquí mi titán ¡Vámonos a ello! ¡Nos subimos! ¡Nos subimos! ¡Y nos vamos por aquí a la mierda! ¡Por aquí! Ay, que YouTube me censura Cierto, eso de la censura en YouTube me parece un poco jodido, ¿no? O sea, no dejar trabajar a los youtubers como se debe Claro que yo lo hago porque me gusta, no que otra cosa Pero pues nada ¿Es en serio? Ya me están revendo al titán y voy a empezar Bien, asistencia Muy bien, y visto esto Seguimos Acá tenemos a uno Un soldado Acá tenemos a más gente No sé cuánta vida le quemitan, la verdad Tenemos a uno Estamos lanzando como misiles Bueno, eyectamos, 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 eyectamos ¡Woo! Seguimos vivos ¡Woo! Lo que pasa es que las calles no te matan Eso es lo que me gusta bastante de este juego Tiene un enemigo llevado... ¿Está perdido? Ok Bien, espero que no me haya visto ese que está allá Vamos a buscar pilotos Que podemos eliminar por acá Como ese que me acaba de matar, neta sea Ah, me mató a un titán Lol Wow, gráficamente se ve genial A ver, vamos por acá Soldado miliciano Ok, es un bot aliado Si... Bien tengo entendido Por acá Aquí tenemos a uno Que asco Que asco de ahí para disparar Vamos por acá Nos escondemos Aquí tenemos a uno Suspecto Uy loco Se mueve, todo Bueno, supongamos que lo mató Así que vamos por acá Ok, ok, por acá hay dos personas Que están paradas Vamos a ver si... Montamos un soldado Ay, me mata el humano 504 Reaper Esa típica pistolita de mierda Que siempre... Hay en todos los juegos En Black Ops 2 Creo que también hay una pistola de porquería Que es como una metralladora Que solamente con... Son espectro Que se ponen invisibles creo, ¿no? Esa pistolita de mierda El mismo tipo Que me para matando a mí Que no se note el focus Que sea Por acá Uyuyuy, por acá Al parecer hay un titán atrás mío Así que vamos a ello Por esta zona A ver, es un titán de nuestro equipo Perdemos terreno Que no ganes Y están para allá Listo, lo matamos Si, hombre Que me cae tu porquería encima Uh, estamos ganando Es increíble Por acá se puede salir Bien, salimos Y vamos por la parte... Acá el campo de batalla Que debe de ser la parte de arriba Vivimos al límite Lo sé Vamos por acá Y vamos a sacar el tirán acá Ahí me va a caer mi titán Es más, está cayendo ahorita Y listo Vamos, desmarcamos 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 Me tengo X para marcar Tanto VX Solamente que... Ah, genial Ahora sí Y... Vamos a lanzarle cohetes No sé que me matan antes Y... a ver Shit Ah, me cae todo Vamos 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 Y uff Uff Antes que reviente Genial Ah, por acá es la base del enemigo creo Así que... Estoy que... Me la juego mucho En pocas palabras Y mi equipo va ganando Genial Bien Aquí tenemos a uno Creo que es un piloto Bueno, es la primera una de las presencias que juego No conozco mucho este juego Así que... Es un milagro que no me han matado tantas veces Generalmente cuando juego a un shooter Lo primero que hacen es matarme Y... Eso Matarme A la primera Ah... Ahí tenemos... Ahí vamos a uno, no sé por qué estoy con pistola Que lo sabía Que había uno atrás Shit Ya... No se me voy a acostumbrar a saltar tanto Porque en un shooter generalmente no estoy acostumbrado a saltar así por paredes Pero eso es una... Ay, se me va la voz Esto es una ventaja en este juego Me gusta bastante Vamos por aquí arriba Vamos a la tipica sea que escalamos Y ahí ya vemos a uno Esto más que todo como digo es una pelea de titanes Sí... Como máquinas de guerra gigantes Ah, ya me vi el otro What? Ah, me mató a una persona Jeje Mi equipo está perdiendo ahora Mi equipo está ganando ¿Qué pasó? Hemos de apretar y hay que hacerlo ahora Especialmente cada baja le da a mi equipo no sé cuántos puntos Ah, shit Solo podría sacar mi titán Ok Por acá Bien, me mata el más Fucking camper del equipo Genial Acá Nos escondemos Uy, que revientan todo el techo ¿Y qué hacen aquí todos metidos? Ay, no son capaces de salir A dar cara por su equipo Ah, derrota genial Jajaja Sacaron la mierda por el último minuto Y, pues nada señores Espero les haya gustado Ya saben Si les gustó, suscríbanse Cábanse de darle like Si les ha gustado Comenten si quieres que suba Suscríbete para más Nos vemos en un siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Un momento Sí Adiós Adiós Adiós